Pónselo, pónselo hermano No sobra pose tío Voy a romper el acabose Con esta base acabaré a voces Con defa en los compases No tienes clase, no sobra pose No sé ser como ellos sabes Sé que les jode, permíteme Voy a romperlos Solo lo parto, estoy tranquilo Tú en el banquillo, ni hago ni caso Dibujo un Picasso tirado en mi cuarto Bajo al coche y le saco un brillo Esto es fresco, puro vacile Ya lo sabes, no te ofendas Pillo las riendas, voy a tientas Parto el trato como hijo de perra Ya van dos, voy como no Come como el mundo Me sabe a poco, cuento Ve, interrumpo el lomo Y viajo de gratis, se cuenca al moro ¿Vas de mejor? No eres tan bueno ¿Un vengador? Capitán trueno No soy Thor, no soy Dios No soy yo quien pisa el freno Os faltan huevos para ladrar Para lograr tus metas, primo Llego primero, cruzo el puente Busco un hueco y luego me tiro Escribo barras, sale plomo Domo quimeras cuando lo arribo Esquivo problemas o me los como Tírame mierdas, falta estilo Busco a Dios y veo a Satán Y los buenos, ¿dónde están? Rezan y nadie os baja el pan Sé que las toman, ¿dónde las dan? Mi nombre es Fran a palo seco Se coloca en los primeros Peco solo de ser bueno Cuando trinco en mi crissueno Suelo hacerlo a ras de suelo Lanzo al cuello, rap al vuelo Pulo, rap es me que trefes Les convierto en fuego en hielo Cambio de tiempo, atento al tanto Tiro a punto, me tomo mi tiempo Quizás por eso que nunca fallo Y si no los mato, a segundo intento Triplica mi lírica, no hallar asimilar Mitigar esta fatiga en mi liga Soy sino igual La cara de poco serio La paga de ningún medio Asedio tu moralidad Cuando voy ciego Borro frases y barro el terreno Me subo al carro, trabajo del burro Cuando me aburro me como el tarro Desmonto el bómbola, encajo de pleno Y tú pensando cuando lo paro Congestiono el vino a catarro Te lías un porro, perro de cigarros Para mi hermano, ya estoy harto